I don't know, I don't know I don't know, I don't know 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 Soy el mismo que la rima la consumo Yo lo asumo, que levo el humo Aquí vengo haciendo rap como ninguno Del segundo piso, soy quien lo improviso Sin aviso, esto me sale preciso Donde canto desde muy mocoso Por eso dedico mi rima hasta el socoso Versos destrozos y así lo voy a hacer siempre Porque canto desde enero hasta diciembre Es mi costumbre, soy el rapero El que hace siempre que el rap certero Pasa la gente, gente de mi comuna Pero cuando cante yo no me falla ninguna Que esperen que ya la suma El negro pacto está aquí Y más chileno que el ají Por algo soy el MC Plan de locote El mismo que hace la rima aquí no es salote Por eso tengo mi clica Pero yo soy el negro que el que le aplica Gente que no se complica y se gase Voy haciendo acá mi rima los compases Avanza gente que está aquí en mi plaza Pero esa pista en mi casa Gente se desfaza haciendo la palabra Yo tengo una rima que hace abracadabra Soy el mago que causa estrago Hasta por los transantiago Que dejo así sonar las voces Y si es que no me conoces ahora me conocerán Vengo aquí con la pistola que hace aquí Chiquipan, gente que es mi clan El plan de loco Con los versos de a poco Yo acá yo los convoco Aquí que está que en mi villa Que el negro pactone Que con la rima escribilla Quieren desafío, canto desde crío Gente líos míos se van por el río Con su cuerpo directo pa' la morgue Aquí gente que le otorgue Yeah